Estamos aquí para presentar la edición solidaria desde el Camino Medellín y voy a estar hablando a Erick Maníster, que es nuestro caminante y que va a presentar este proyecto que hoy nos ha llevado a estar en Cádiz en la tienda de MBT, en la sala 2 y bueno, nada, Erick ¿Cómo es la edición de los dos? Pues, a ver, ¿dónde empezamos? ¿A el resultado o a cubo? Cuento un poquito Bueno, el Camino de MBT salió de Madrid hace un mes y más o menos, el 30 de marzo también se hizo en Valencia hasta que he cumplido unos años, por lo tanto, nos toca ahora, pues, después de un día nos vamos a ir a Canarias, luego de los profesores El objetivo, realmente, de este camino es un camino solidario fue profesionado y pensado por el MBT a raíz que el propio Camino del Camino del Vendor del Zapato el estilo de la forma de andar de los Masai desarrolló este zapato de salud ideológico, que era un estupendo mal andar porque se había una postura en la escuela, que era un jugador de su experta y la escuela y la escuela, ¿no? y entonces dio mi labor el récord a los fondos procesarios para poder construir dos escuelas en el Masai en dos localidades distintas para unos 600 amigos los fondos para recodar son de 50.000 euros va poco a poco a poco, pero bueno, si todavía queda mucho camino tendremos que inventar, yo tendré que pasar algo y hacer otras cosas pero tenemos que conseguir este dinero y siempre, pues, insisto, que la gente sea solitaria con nosotros y que hoy tiene también la página web nuestra, elcaminombt.com donde pueden ver el número de cuenta de la Universidad Ficatina, que es la Universidad de Concierto Logramos y está el número de cuenta donde en la Caixa teníamos un ingreso, está puesto a partir de 5 euros aunque fuera menos, si fueran 60.000 euros pero también el objetivo es el objetivo y, pues, grosso modo, es un poco el gran del viaje estamos en estas tierras, la verdad es que me encanta Andalucía me encanta estar aquí, me tiene el día de hacer ese sentido pero bueno, puede ser todo el día de cambiar de ruta me voy a comprar el interés y el camino, ¿no? entonces, el camino si tienes alguna pregunta más concreta o sea, hacerme por ti a ver usted que no hace falta 60.000 euros